Un accidente automovilístico registrado en la carretera estatal Atlapexco-Calnali, dejó como saldo cinco muertos, entre los que se encuentran el hijo del presidente municipal de Yahualica, Eustorgio Hernández Morales. Los hechos ocurrieron a las doce horas a la altura de Akalamatitla, cuando una unidad de transporte público chocó con el vehículo en el que viajaba el hijo del Edil y un trabajador de la Secretaría de Desarrollo Social. Por el choque, resultaron lesionados catorce pasajeros del transporte público, entre ellos, cuatro menores de edad. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Atlapexco y Pachuca. Entre las víctimas mortales se encuentran Yasmin N., estudiante del Instituto Tecnológico de Huejutla, Juan N., y su hijo de tres años de edad, y David N., empleado de la CETESOL. De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, las personas que resultaron heridas se reportan delicadas, debido a la gravedad de sus lesiones, por lo que investigan las causas reales del percance. Los pobladores de Yahualica han exigido la renuncia de Álvaro Gómez Bautista, secretario municipal de Yahualica, quien viajaba con el hijo del Edil, pero que supuestamente fue el responsable del accidente al conducir la unidad en estado de ebriedad. Gracias por ver el video.